Me he comprado una zambamba, un bandero y un tambor Y pa' completar la fiesta, un cacharro tengo hoy Cómprate unas castañeras, que no hay que dejar dormir Que el de arriba ni al de abajo, que hay que estar en guardia aquí Canta, ríe y bebe, que hoy es noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a violín, dale a las maracas y canta feliz Campana sobre campana, y sobre campana una Asomate a esa ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que luego me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, reguesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que luego me traes Somos los niños cantores, que vamos a pregonar Dono que brindó señores, el rey de la humanidad Querida amigos de esta noche, noche buena Querida a ver el nacimiento de una estrella Querida pastores que han nacido chiquití El más hermoso que se ha visto por aquí Una bandereta suena, una bandereta suena Yo no sé por dónde irá, ven cuando siga a ver al niño Ven a pasar la Navidad, ven a pasar la Navidad Oh, me despiertes al niño, oh, me despiertes al niño Que ahora mismo se durmió, ven cuando siga a ver al niño Ven a pasar la Navidad, ven a pasar la Navidad Sopa le dieron al niño, no se la quiso tomar Y como estaba tan dulce, se la tomó San José Vamos al portal con su resplandor Pensando en una bella y el hermoso sol El que nos alumbra con su resplandor Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño en las portas de Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Esta noche nace el niño en las portas de Belén Vamos por el vamos, vamos a Belén A ver a aquel niño, la gloria de Belén A ver a aquel niño, la gloria de Belén La gloria de Belén La gloria de Belén Oh, qué precioso niño, yo me muero por él Su boquita me encanta, sus ojitos también El pan de roca oricia, la mano de Belén Y los dos extasiados contemplan a aquel ser Contemplan a aquel ser Sí, vamos por el vamos, vamos a Belén A ver a aquel niño, la gloria de Belén A ver a aquel niño, la gloria de Belén La gloria de Belén La gloria de Belén También, la gloria de Belén Hayde, chikirridim, chikirridim Por debajo del arco del portalito se descubre a María José y el niño ¡Ajde chigiridim, chigiridim, ne vidit me pate mas! ¡Ajde chigiridim, chigiridim, peridito de arco! Dime niño, ¿de quién eres todo vestidito de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús Soy amor en el desebre y esperanza en la cruz Resuelve con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño Dios en la noche, noche buena Resuelve con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño Dios en la noche, noche buena